Tienes penitencia de triste amargura y a mí me da pena de tu desventura probate el agua de una amarga fuente crúzate un camino sin debe porque era como el alma de pura tu frente pero la mansearon los que te compraron con farsas monedas y tu flor de mujer y a mí a de mi alma tú no me llores que tan para la virgen de los dolores de los dolores, de los dolores y a mí a de mi alma tú no me llores y yo le ruego adiós que castigue sin piedad al hombre que te engañó y te hizo desgracia no tiene perdón de Dios y el castigo lo tendrá 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 y el castigo lo tendrá